Estos son los titulares de los periódicos más importantes de Colombia para estar bien informado. Desde los estudios de Estrella Televisión en Cali, soy Anamil Estrella y vamos a iniciar con nuestro recorrido nacional. Para el día 31 de enero del año 2017, nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el Diario del Sur. Preocupe el incremento de las chiquitecas en Ipiales. El funcionamiento sin control de las chiquitecas en diferentes puntos de la ciudad es una verdadera amenaza para los menores de edad quienes son incitados al consumo de licor y toda clase de sustancias en estos sitios, señalaron dirigentes barriales. Desde la capital de la república, el tiempo titula. Van 345 comparendos pedagógicos impuestos en todo el país. Tras la entrada en vigencia del nuevo código de policía este lunes, en las primeras 11 horas del día, la policía impartió 345 comparendos pedagógicos, especialmente por intentar colarse a sistemas masivos de transporte sin pagar. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. Segundo aeropuerto de Cartagena, casi un hecho. El terminal contará con un área de 600 hectáreas para su desarrollo y estará ubicado a 22 kilómetros dentro del perímetro urbano de Cartagena. Dentro de la propuesta inicial, se plantea que la terminal se construya en tres fases. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. Pasaje del Mío costará 1.900 pesos desde el próximo primero de febrero. La medida quedó en firme este lunes cuando se firmó el decreto, dice Metro Cali. Debate por el incremento de 100 pesos. El inminente incremento en costo del pasaje del Mío generó posiciones encontradas entre usuarios del sistema. La noticia más importante que tiene hoy El Universal de Cartagena es la siguiente. Unidos por un barú integral y sostenible. Convocadas por ASEU Urbano de la Costa, tres entidades ofrecieron servicios gratis en el corregimiento. El propósito es comenzar a solucionar sus necesidades. Se logró la recolección de 12,5 toneladas de residuos sólidos. De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo. Estudio al canal de acceso del río costará 5.000 millones de pesos. De acuerdo con el director de Envías, la primera parte del estudio con respecto a la profundización del canal navegable busca analizar la factibilidad de llevar la profundidad actual que es de 11,20 kilómetros a 15 kilómetros. Desde Santa Marta el diario El Informador titula Van 47.666 casos de pudrición de cogollo en el Magdalena. En lo referente a este tema que preocupa a los palmicultores del Magdalena, el federativo Julián Becerra explicó que por las condiciones del clima en el departamento, la enfermedad se está presentando de una manera agresiva. Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba. Alcaldía podría sancionar a CIBUS, responsable del transporte público colectivo de pasajeros en la ciudad, lo anterior porque no ha reemplazado 35 bucetas usadas. La advertencia la hizo el secretario de Tránsito Municipal, Víctor Salcedo, el compromiso se pactó en la licitación. Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín. Este martes hay un megaoperativo para ubicar a guerrilleros en zonas. Actualmente en varias zonas se calcula que ya hay 1.500 aproximadamente trabajando en la adecuación de los campamentos donde las FARC dormirán para comenzar el proceso de desarme y la preparación de algunos de ellos para transitar a la vida civil. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario del Otoon. Continúa minería ilegal en Río Cauca. Además de los altos niveles de cauce del río, los areneros denunciaron estar preocupados por los daños ambientales que están generando las retroexcavadoras y motobombas con las que trabajan personas que no hacen parte de las cooperativas. Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el semanario Chocó 7 días. Tribunal Administrativo declaró nula la elección de personera de Quibdó. Además, dicha corporación ordenó al Consejo Municipal designar al abogado Henry Cuesta Córdoba como personero municipal de Quibdó por haber obtenido el mayor puntaje 83,8 en el concurso de méritos realizados por la Universidad Claretiana. Esta fue toda la información desde los estudios de Estrella Televisión en Cali. Les informó Anamil Estrella Oliva. Fígan en la programación habitual de su canal CNC, el canal de nuestra gente. CNC Noticias presenta Panorama Nacional La información ágil y veraz con la producción de Estrella Televisión La imagen del Pacífico Colombiano La comunidad de Santa Cecilia en Pueblo Rico no se recupera del escándalo que los dejó sin parroco tras ser suspendido por no acatar las órdenes del Papa Francisco en el tema de las parejas homosexuales. En la parroquia de Santa Cecilia en Pueblo Rico, Rizaralda, el religioso Luis Carlos Uribe Medina expresaba públicamente su rechazo a las ideas del Papa Francisco sobre el matrimonio y la Eucaristía. Por tal motivo fue suspendido y este viajó a Bogotá, pero ahora le acusan de haber abandonado su parroquia. Así respondió el párroco a estas acusaciones. Yo no tenía por qué pasarme al obispo en el sacerdote porque yo ya en ese momento determiné salirme de la comunión con ellos y yo a mi sacerdote amigo le dije por favor dígale a comienzos de enero al obispo que yo me voy y luego a la parroquia o que me voy a predicar contra esto. Yo no tenía por qué hacer un traspaso como si fuera un sacerdote normal como siempre lo había hecho. Ya estaba fuera de la comunión porque yo ya yo encontré eso. Entonces yo mejor me fui y dejé en manos de los laicos todo preparado y organizado, con lista en mano, todo ordenado. Yo no tenía por qué la dejé de vigilancia, la dejé con los laicos, los laicos recogieron incluso las cosas de pecero y todo como yo les indiqué. Todo estaba bien. Entonces, es una acusación triste porque yo no estoy peleando con el obispo, yo estoy diciendo, nadie puede cambiar la ley de Dios, nadie, ni el obispo, ni el papa, ni nadie. Monseñor Rigoberto Corredor de Pereira se refirió al religioso que fue separado del cargo y de la situación que se presentó que terminó con la salida del sacerdote. El padre Luis Carlos Uribe, que ha sido un excelente sacerdote de una familia muy buena de Mistrato, él, desde el punto de vista del estudio de la doctrina, ha considerado, junto con mucha otra gente, pues, del mundo, que el Papa Francisco se está saliendo de la doctrina católica, porque el Papa Francisco está buscando caminos, con apertura, con misericordia, tratando de ser muy humano, de ser muy comprensivo con la gente, pero sin destruir la fe católica, el Papa es muy serio, es un gran pastor de la Iglesia Universal. Y el padre, pues, está empeñado en afirmar que el Papa está saliendo, que no hay que seguirlo, que no hay que escucharlo, que no debiera ser el sumo pontífice, que está, en cierta forma, transformando la doctrina propia y tradicional. Y eso se lo enseña la gente y lo dice y lo manifiesta cuando todos los demás sacerdotes estamos en comunión con el Papa. Si somos 180, 179, estamos venerando al Papa, orando por él, conociendo sus planteamientos, estudiándolos, pero no yéndonos en contra, de frente contra él, para rechazar su doctrina y sus enseñanzas. Ahora los fieles de Santa Cecilia esperan que se les solucione este tema para saber quién se encargará de la parroquia donde van a profesar su fe. Está usted viendo Panorama Nacional. El fútbol femenino también continúa con la ejecución de las diferentes actividades en esta temporada. Los diferentes clubes se alistan para ser tenidos en cuenta y conformar el Deportivo Pasto en la rama femenina a nivel profesional, el cual el próximo 19 de febrero lo arrancará en su parte competitiva. Venimos trabajando desde el 10 de enero con este grupo, con miras a lo que se viene ya muy en serio con lo del fútbol profesional femenino. Hemos estado trabajando también en el microciclo con Deportivo Pasto, esperando que lleguen las jugadoras preseleccionadas para la pretemporada y esperar que las cosas no salgan bien y poder armar un grupo competitivo con miras a la liga femenina. El equipo que se encuentra en la etapa precompetitiva aspira también contar con el proceso que viene cumpliendo Deportivo Pasto y tener en sus filas algunas de las niñas que hacen presencia en esta institución. A ver, esta es una liga naciente, una liga naciente y como tal pues hay que participar para mirar en qué nivel nos encontramos. Pienso que todo el mundo quiere llegar a cumplir sus metas en este campeonato pues llegar a las finales. De igual forma uno como técnico y las jugadoras pues nos proponemos unas metas en los proyectos que pasamos pues si se nos dan las cosas bienvenida sea pero de igual forma con todas las ganas de afrontar este reto que es bastante difícil pero hay que hay que asumirlo con todo el profesionalismo y la categoría que se merece el fútbol femenino aquí en Colombia. Este grupo aspira a ser protagonista de primer orden con la concentración de las principales chicas que hacen presencia en las diferentes zonas de nuestro territorio. A ver, esto arranca el primero de febrero estamos esperando una reunión previa con el presidente Deportivo Pasto con la junta directiva y para determinar en qué lugares se desarrollarán la pretemporada con estas niñas que llegan de las diferentes partes de Colombia que han venido. El próximo mes de febrero arrancará en la parte profesional a nivel colombiano el torneo femenino de fútbol uno de los espacios para que de igual manera las damas de nuestro país puedan ratificar sus condiciones en el deporte de multitud. Con el ánimo de controlar el acceso de los turistas hacia el Valle de Cocora y evitar que se afecte la movilidad el alcalde de Salento Juan Miguel Galvis Morales emite un decreto que tiene como objetivo prohibir el ingreso de buses al Valle de Cocora y peatonalizar franjas en algunas vías principales del municipio como la calle Real y el parque principal. Sí, creo que como alcalde de Salento para mí es muy importante nosotros poder generar un parte de tranquilidad no solamente con los propietarios y con la gente de Salento sino con todo ese turismo que nos está visitando se hizo un decreto el 161 el 21 de diciembre del 2016 hasta el 28 de febrero estamos haciendo divulgación del decreto y ahí empezaría a regir todas las las acciones tendientes pues a el parte de las personas que vayan con buses de capacidad de más de 30 personas creo que es una buena medida para nosotros proteger cuidar ese valle de Cocora ese entorno natural que tenemos allí y pues es muy importante también decirle a la gente que nos está viendo en el día de hoy que en Salento también prohibimos el ingreso de buses es al casco histórico y tenemos un lote ubicado en las afueras del municipio para que esos buses lleguen a ese lote y de ahí desplacen a todas las personas que van hacia el valle de Cocora o van para el municipio de Salento esto es una medida que se ha tomado viendo toda la problemática de movilidad que tenemos en Salento y creo que en un corto plazo vamos a tener una movilidad por lo menos funcionando un 70-80% de lo que se viene en estos momentos la medida interregir en firme en el mes de febrero pues por ahora se va a hacer una socialización y de esta manera se pretende también la preservación de los recursos naturales en el municipio padre del Quindío y claro para mí es importante que nosotros cuidemos y protegemos esos recursos naturales no lo hago ni porque sea el alcalde de Salento sino que lo hago para que esos jóvenes y esos niños del departamento del Quindío tengan esas montañas tengan esos recursos hídricos que ahora vemos que han faltado estos recursos y pues lo más importante nosotros proteger y cuidar nuestro ecosistema el alcalde de Salento destacó que al valle de Cocora se podrá llegar en un transporte tradicional y que se va a oficializar en las agencias de turismo en el país para que el destino no lo oferten con llegada de bus hasta este lugar y que se va a llegar Con nuevos comandantes cuenta tanto la Región 3 Eje Cafetero como el Comando de la Policía de Risaralda. El acto tuvo lugar en la plazoleta Risaralda de la Gobernación con la presencia de importantes autoridades de la región. El Departamento de Policía de Risaralda despidió al Coronel Carlos Alberto Jaimes, quien cedió el mando a la señora Coronel Yolanda Selina Arteaga Arevalo, quien recibió la confianza de sus superiores para dirigir a la fuerza pública en los 11 municipios del departamento que no integran el área metropolitana. Estas fueron sus primeras palabras en el cargo. Sí, para mí es un gran reto y un lazo de confianza muy grande que me han dado mis jefes desde la dirección general. Personalmente lo acepto con gran gratificación. Sí, haré una gran labor de la mano de Dios y no defraudaré la confianza que pusieron mis comandantes al nombrarme en este cargo. Pues el comando del departamento es visitado las diferentes alcaldías del departamento, los 11 municipios y la verdad que la gente es muy cálida, es un departamento con gente supremamente especial y estamos aquí para luchar contra las organizaciones delincuenciales que tienen la afectación de la seguridad ciudadana en el departamento. El Coronel Carlos Alberto Jaimes se despidió de los risaraldenses después de la labor realizada en más de un año en el cargo. Bueno, nosotros hemos hecho un balance finalizando el año, creemos que los resultados son positivos para Risaralda. En conjunto con el señor gobernador analizábamos las cifras, el año anterior tuvimos una disminución del 11% en homicidios, es una cifra que nos debe alegrar, lamentablemente uno quisiera que no se presentaran estos hechos, sin embargo pasamos de una tasa de homicidios en el departamento de 34 por 100 mil habitantes a 29 el año anterior. Esperamos seguir trabajando en ello, las políticas institucionales son las mismas, en este momento va a haber un cambio de mando, sin embargo se espera que se siga trabajando en este mismo sentido para lograr que todos los risaraldenses se sientan más seguros día a día en este departamento. Además, en la ceremonia se dio relevo al general Bustamante como comandante de región 3 del eje cafetero. El nuevo encargado de este puesto es el brigadier general Nelson Ramírez, quien buscará mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos del departamento. Bueno, que hay que seguir confiando en la Policía Nacional, que viene desarrollando un trabajo importante desde el año anterior, se han venido desarrollando estrategias, el nuevo comandante Pereira, pues también viene con mucho entusiasmo, con mucho compromiso para desarrollar unas estrategias que permitan mejorar la percepción de seguridad ciudadana, porque cuando revisamos los índices de criminalidad, los índices son positivos, pero la percepción es otra. Hay que trabajar mucho sobre eso, de revisar, trabajar de la mano con la comunidad, trabajar de la mano con las autoridades politico-administrativas, de tal manera que se pueda construir un plan estratégico para la ciudad de Pereira y para aquellos municipios donde se presenten algunas dificultades relacionadas con la seguridad o con la convivencia ciudadana, de tal manera que se puedan mejorar esos indicadores y sobre todo esos indicadores de percepción de seguridad ciudadana. Desde el año pasado, los aspectos plasmados en el acuerdo de voluntad de suscrito entre el gobernador del departamento y los gobernadores indígenas Pastos y Guillacingas, ya se incluyeron en el plan de desarrollo y ahora sí tramitarán los proyectos para financiarlos con recursos de regalías. Ya se logró en el 2016, las autoridades en conjunto con el gobierno departamental, lograron ya firmar un acta en el que ya se plasman de forma real los proyectos para la asignación a las comunidades indígenas en cumplimiento a lo acordado e incluido en el plan de desarrollo. En ese sentido, ya se han acordado proyectos con recursos propios, con el sistema general de regalías, con el sistema general de participaciones y lo que nos queda en este año es ya llevar a la realidad esos proyectos. Entonces, por ende, pues vamos a trabajar para conformar los equipos, estructurar los proyectos y dar avance tanto en los OCAD en regalías como con los recursos que maneja la gobernación. El gobernador indígena dijo que, entre otras cosas, las casas culturales, los escenarios deportivos, el fortalecimiento de las IPS son, entre otras, las prioridades en el marco de este gran avance en los acuerdos logrados con el gobierno seccional. Dentro del sistema general de regalías, lo que son las casas culturales, tenemos escenarios deportivos, también está un tema fundamental como es la salud en el fortalecimiento de las IPS. Básicamente son temas que maneja el sistema general de regalías, aparte de la autonomía, fortalecimiento de la justicia propia, que ya son recursos. Está usted viendo Panorama Nacional. Se conoció que en el municipio de Tuluá, tanto en zona rural como en urbana, están circulando panfletos donde amenaza diversos grupos de poblaciones ante esta preocupante situación. El comandante del segundo distrito de policía se pronunció. En el casco urbano, al parecer están circulando unos panfletos de una organización que se identifica como Águilas Negras, donde amenazan a las personas defensoras de los derechos humanos. Bueno, toda esa serie de panfletos o documentos que surgen, tanto en las redes sociales como algunos ciudadanos que manifiestan y que aparecen directamente en un panfleto, pues la asesoría por parte de la Policía Nacional es colocar la respectiva denuncia en la Fiscalía para que se investigue como tal estos panfletos. Como tal, Águilas Negras es un grupo que hace muchos años existió en algunas partes del país. No tiene injerencia en el municipio de Tuluá. No sabemos de la conformación de cualquier grupo denominado con este nombre. Se le hizo la asesoría a esas personas. Es importante que lo denuncien, como lo mencionaba ahorita. La Policía Nacional está brindando el acompañamiento a las personas defensoras de los derechos humanos y a aquellas que realicen la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. Hay algunas denuncias de algunas personas acá que tienen o manejan algunos esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Ellas manifiestan la existencia de este panfleto y como se lo mencioné, es importante que se dirija a la autoridad competente que es la Fiscalía para el respectivo denuncio y obviamente posterior el acompañamiento por parte de la Policía Nacional. De esto mismo se informa la Unidad Nacional de Protección con el fin de que se revisen temas relacionados con esquemas de seguridad y demás. El acompañamiento de la institución después de la denuncia respectiva en la Fiscalía, la Fiscalía da una serie de medidas de protección las cuales nosotros como Policía Nacional las ejecutamos con el tema relacionado con revistas y acompañamiento a estas personas. El uniformado también se refirió a las circulares emitidas en zona rural del municipio. Esta semana se desarrolló la primera Asamblea de Juventudes de la Vigencia de 2017 en el Auditorio Ancízar López López del Centro Administrativo Municipal CAMP en Armenia, evento que contó con la presencia del alcalde Carlos Mario Álvarez. Bueno, la Asamblea Juvenil es un encuentro que se hace dos veces al año por ley, se hace la última semana de enero y la última semana de julio según la ley 1622 de 2013 y es un espacio juvenil donde se congregan todos los jóvenes de la ciudad de Armenia independientemente de los gustos que tengan, de los entornos a los cuales pertenezcan, de las instituciones educativas a las cuales estén adscritos y cualquier joven puede asistir a este gran evento. La Asamblea Juvenil es un espacio de conversación, es un espacio de rendición de cuentas en materia de juventud, es un espacio para recibir aportes, para recibir inquietudes. El consumo de sustancias psicoactivas, embarazos a temprana edad y el microtráfico, entre otros, fueron los principales temas que se desarrollaron en este escenario a través de un conversatorio con las autoridades locales. Bueno, en la juventud se ven diferentes dificultades, pues actualmente el consumo de sustancias psicoactivas se está afectando desde las instituciones educativas hasta los barrios, el embarazo a temprana edad desde los 11 o 12 años se está masificando, digamos, en toda la población juvenil, lo cual pues afecta a gran escala y también pues el tema del microtráfico y el tema de, digamos, los conflictos que se ven en los barrios con los jóvenes. Entonces todo esto se quiere llevar a través de la política pública de juventud. En el marco de esta actividad, el mandatario local socializó con los jóvenes participantes las acciones emprendidas por la administración municipal y su gestión en pro de los jóvenes. ¡Suscríbete al canal! La banda mexicana Cariño, con más de 10 años en el mercado musical y con muchos escenarios visitados en Europa, Estados Unidos y toda América, llegó a Pasto como parte de una gira que inician para este 2017. Pues muy contentos, nos han recibido muy bien, llegamos a Palomino, hicimos Bucaramanga, Medellín, Bogotá, La Vega, Pasto y contentos por el recibimiento, esperamos que hoy el Barbas Brugger sea uno de los mejores shows y seguimos en esta gira mundial que empezó este año y esperamos pues girar todo el año, estar por todo el mundo y dar a conocer un poco de la música mexicana que hacemos. Cumbia, Cariño y Amor es el eslogan que tiene la agrupación Cariño. ¿Cómo es el performance en escena? Dime qué tanto hacen ustedes, qué es lo que más les gusta y una cosa que me gusta mucho, que es muy orgánico como les decía, es una banda que tiene más de 11 o 10 personas en escena, entonces eso lo vuelve una música realmente muy de rumba, muy de farra como le decimos, no sé, como ustedes tienen diferentes palabras para nombrar. Pues música para bailar, es música para que la gente baile, para que les guste, es música familiar para toda la familia y bueno, bailamos mucho, mientras cantamos tenemos varias coreografías y creo que es un grupo muy divertido y muy único. Muchos proyectos y ciudades por visitar, recibiendo la buena energía que le brinda el público que disfruta de su música desde hace más de una década. Sí, claro, pues me encanta Colombia, lo que he descubierto en este viaje es que yo creía que solo escuchaban combi y aquí escuchan como muchos ritmos africanos y acá bien locos y mucha salsa, como que estamos ahí empapándonos de toda esta música ahora sí para nuestros nuevos discos y pues me encanta Colombia, me encanta cómo es la gente, me gusta la comida y es súper divertido. Bueno, ¿cómo ha sido como la experiencia de girar pues hacia acá en América Latina que es como complicado realmente, no, es tan complicado las distancias pero es muy padre como todo el paisaje y la gente, cómo va cambiando de región en región y la comida y, o sea, es muy divertido la verdad. La agrupación mexicana Cariño de Paso por Pasto entregando lo mejor de sus canciones en un exclusivo lugar de la ciudad de Pasto. Estamos juntos en la eternidad Pensando yo en ti Queriendo estar contigo Está usted viendo Panorama Nacional Hola, soy Michael Blanco, director de la Salsa Mayor, un músico cubano un director de una orquesta que se llama Salsa Mayor orquesta que está atravesando sus 12 años y bueno, hemos estado allá en Colombia en diferentes ocasiones, en Tumaco estuvimos una vez entonces para hacerte una reseña muy rápida de la orquesta está conformada por 13 músicos 14 músicos, disculpa de ellos, bueno, 4 cantantes 4 metales, 3 percusión y bueno, bajo, piano y de clavo yo soy el pianista y bueno, el director musical el arreglista, el orquestador en fin, compositor y bueno, creo que Salsa Mayor ha sido una orquesta con una carrera muy estable durante estos 12 años, tanto en Cuba como internacionalmente hemos estado visitando alrededor de 72 países de ellos, 40 y tanto repetitivamente, es decir, anualmente como es el caso de Europa, Estados Unidos hacia Sudamérica principalmente en Sudamérica, Perú ha sido un mercado muy importante para nosotros y bueno, estamos abriendo ahora también un poco más para Sudamérica otros mercados como es el caso de Argentina, Chile donde ya nos hemos presentado también pero estamos practicando un nuevo método para tener una estabilidad anualmente al igual que en Colombia y otros países de Sudamérica y que suceda anualmente lo mismo que sucede con el resto de otros mercados que hemos mencionado como en Europa entonces bueno, tenemos 6 discos el último se titula Que no me quiten la fe ha sido un disco muy vendido hay una canción que hice con un bailarín que decidió cantar en un momento determinado se llama Michael Font Tocayo Mío una canción que ha dado la vuelta al mundo se lo puede decir donde superó en menos de un mes el millón de visitas en este momento tienen muchos millones de visitas esa canción se titula Dale lo que lleva muy conocida aquí en esta zona y en este momento estamos haciendo otra canción más después de dos años porque hace dos años de esa canción entonces bueno creo que el motivo por el que nos encontramos aquí o me encuentro aquí es un trabajo de promoción que estamos haciendo en algunos países de Sudamérica principalmente en Colombia Ecuador y Perú donde estamos tratando de hacer un trabajo en lo que respecta a promoción y otras cosas que son importantes para una agrupación un poco diferente ese es el motivo por el que estamos aquí pensamos en febrero estar en se está viendo si podemos participar en los carnavales de ustedes aquí en Tumaco ¿Por qué incluir a Tumaco dentro de su recorrido de promoción musical? Yo creo que Tumaco es una ciudad muy importante para la música para la salsa para la música cubana para la timba además la timba porque es un pueblo muy sincero un pueblo muy timbero y producto de eso cuando me senté con Jaime Quinto Mayor que es el representante de nosotros aquí en Colombia le decía que me interesaba mucho esta zona al igual que a él y yo creo que ese es el motivo por el que estamos aquí en Tumaco y por el que vamos a trabajar en Tumaco no solamente el trabajo que queremos hacer no es puntual ahora sino tener una constancia en este mercado y bueno por eso me encuentro aquí yo ahora como representante del orquesta más adelante regresaremos a hacer los conciertos como deben ser con todo el grupo ya estuvimos una vez aquí pero fue algo muy rápido y bueno ahora queremos sentar un poquitico más más muy bien hablemos de los proyectos para este año 2017 bueno proyectos tenemos con unos seis o siete giras internacionales que estamos preparando un disco nuevo que saldrá ya en el segundo semestre del año estamos preparando un CD de balada también cosa novedosa para la salsa mayor ya que nunca lo hemos hecho pero estamos teniendo extremo cuidado en eso un disco donde pienso fichuriel con diferentes artistas tanto cubanos como internacionales y espero que sea a la hora del público porque es otra cosa es algo diferente a lo que normalmente hacemos estamos también por sacar un DVD en formato Blu-ray no es un DVD donde donde vamos a recetar donde vamos a exponer un trabajo muy lindo que hicimos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba un trabajo musicalmente muy ambicioso que en este momento está en postproducción y espero que el público lo disfrute enfatizamos un poco ahora en el primer trimestre del año en seguir promocionando el CD que no me quiten la fe y seguir presentándonos de nuestro patio que es Cuba y los restos de los mercados que ya tenemos giras confirmadas como en el caso de Europa en octubre como en el caso de los Estados Unidos a mediados a mediados años comenzando el segundo trimestre y ahora otras giras que tenemos en Perú Colombia Ecuador son las cosas más puntuales y confirmadas que tenemos hasta el momento un saludo a nombre de toda la salsa mayor para Zona Rosa soy Mike Blanco director de la salsa mayor y para todos ustedes dale lo que es lo mejor que es dale su bolaje que si tú quieres ser como yo tienes que venir para tu maco los quiero chao cnc noticias presentó panorama nacional la información ágil y veraz con la producción de estrella televisión la imagen del pacífico colombiano chnc noticias chnc noticias chnc noticias chnc noticias chnc noticias chnc noticias chnc noticias